Hola chavales, me molerá haceros una intro guapa con Noa para el vídeo de la bruja, pero como vivía 5 horas en coche, literalmente no puedo hacer nada, o sea que os tengo que dar aquí yo el saludo del vídeo, o sea... Hola ¿Qué haces aquí? Pues que soy bruja Ah Dentro del vídeo Oye, ¿crees en las brujas? Yo lo que creo es que eres tonto Así que tonto, ¿no? Sí, hijo, sí Vale Qué tío más friki Hola amiga Noa, se llama Nerea Hola Nerea ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Noa, tiene un 5% de batería Nerea, a ver si cargamos el móvil, ¿no? ¡Qué mal rollo! ¿Qué dices? No lo sabes Vamos a darle a las buenas noches, ¿no? Nerea, creo que es hora de irse a la cama, ¿eh? ¿Qué dices? Tú, 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 para, qué mal rollo, para Oye ¿Crees en los brujos? No, aunque han sido bastante brujos conmigo Pero en los brujos que hacen magia No, no, en esos no Vale Hola, amiga Hola Dani Tiene los cordones desatados Creo que debería sacarte los cordones ¿Cómo sabes que tengo los cordones desatados? Nada, intuición Dani La última foto de su galería es Messi Oye, te gusta mucho Messi, ¿verdad? Me encanta Es el mejor ¿Cómo lo sabes? Nada, por la última foto de tu galería ¿Qué estás haciendo? Hacer que creas en los brujos Oye ¿Crees en las brujas? ¿Qué dices? ¿Qué voy a creer yo en las brujas? Pues ahora vas a creer Pues muy bien Hola Eh, tú, espera ¿Qué pasa? ¿Es la propietaria de esta casa? Pero, 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 pero ¿Esa es mi casa? Vale, Noah Se llama Alba Entonces tú debes de ser Alba, ¿no? Pero, ¿tú cómo sabes eso? Tío, me estás dando un miedo, ¿eh? ¿Quieres sentir de vera lo que es el miedo? Anda, ya, ¿qué dices tú, iluminar? La voy a llamar por teléfono ¿Sí? Corre, sal de esa casa Que te están buscando Son muy malos, Dano Oye ¿Crees en los brujos? No Es de niño pequeño Vale, vale Qué rarita Hola Dani, se llama Maitara Hola, Maitara Esto te lo ha dicho la chica de antes Ya me lo sé No asustáis ¿No asustamos? No Le voy a llamar por teléfono Oye, ¿y esto te da miedo? Espérate que me estás llamando un número privado A ver quién es el top de tu Hola, Maitara Tú, 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 tú ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿estás sola en casa? Sí, tú No, no No estás sola Creo que no Ah, sí, eso no es malo ¿Qué te pasas, Nico? Oye, ¿crees en las brujas? No ¿Tú sí? Sí, yo sí Pues que creo Tú también vas a creer Qué raro Hola Noa, se llama Chloe Hola, Chloe Te han dicho mi nombre, no asustas Noa, le ha llegado un mensaje de su padre ¿Qué te ha dicho tu padre? ¿Cómo piensas que me ha dicho mi padre? La voy a apagar la luz ¿No hay mucha luz en tu cuarto? ¿Qué está pasando? Corre, sal de ahí Noa, te has vuelto a pasar muchísimo Oye, ¿crees en las brujas? No, yo no creo en cosas de niños Pues ahora vas a creer Lo sé todo sobre ti Venga, a ver, dime dónde vive Noa, vive en Madrid Vives en Madrid ¿Cómo? Venga, ¿truco o trato? Truco, no sé La voy a llamar Pues a ver si te gusta este truco Oye, ¿y ahora crees en las brujas? Brome, estoy asustando Dani, ahora sí que te has pasado tú Perdón Si ves a una calabaza, sáltala rápido No, a mí no me da miedo las calabazas Mira, haz lo que quieras Me voy Uy, qué miedo la calabaza Es nada, es broma, ¿no? Espera, espera ¿Qué teléfono? ¿Qué está pasando? Tío, para ya, me estás rayando ¿Qué cojones? ¿Qué haces? Soy mago A Montecoba Dime un famoso Messi Pues aquí tengo una foto de Messi Cuando tenía un año Se lo hostia No, no Dime otro famoso Mbappé Pues aquí tengo una foto de Mbappé Cuando tenía un año ¿Cómo estáis? María Blanca ¿Cómo te saben los nombres? Venga, dinos dónde vivimos En Jerez de la Frontera O sea Ya Ah, y también sé Que tenéis un perro Que se llama Jota Ya, me chico, me llamo ¿Veis esto? Sí Pues os voy a apagar la luz Ya, pásalo, pásalo Lo sé todo sobre ti Sí, venga ¿Tú qué vas a saber de mí? Bro, se llama Claudia Sánchez Te llamas Claudia Sánchez ¿Y tú cómo sabes eso? Su número es 624 Tu número de teléfono es 624 Me estás asustando ¿Tienes cámaras en casa? No, ¿por qué? Mentira ¿Y cómo explicas esto? Hola Somos los hackers Yeah Hackers Sí, sí Somos hackers, Ana ¿Cómo sabes mi nombre? Y Ana es de Barcelona ¿Qué? Me estoy rayando mucho Oye, Ana ¿Tienes hambre? Eh No sé Ana, ¿es bien o cero? ¿Qué estáis haciendo? No entiendo nada Tranquila que está apagada Oye, chicas ¿Queréis jugar a un juego? Sí, que juegue tu madre Vale, adiós No, no, no Oye Dime Si te preguntan Si quieres jugar a un juego Tú dile que sí ¿Por qué? Están regalando dinero ¿Dinero? ¿Dinero? Que sí, que sí Que te lo juro, eh Voy a buscarlo Vale Joder, otra vez estas dos Oye, que sí Que queremos jugar ¿En serio? Sí, sí Pues mira, iros a jugar con vuestra madre Tú Dime ¿Crees que este chico ha tenido un glow up o un glow down? Definitivamente un glow up Tiene pinta de que está buenísimo ahora Pues te lo voy a enseñar en 3, 2, 1 Hola amiga ¿Qué te parece que es mi cambio? No me lo esperaba, tío Fumar es malo Ya, ya lo sé Te lo pone en el paquete ¿Cuántos años tienes? 17 Pues no puedes fumar Está prohibido ¿Por qué tú lo digas? No, porque lo dice el paquete Adivina las pelis para salvarte Venga Spiderman Yes Segunda peli Barbie Última peli para salvarte Buah, no me lo sé ¿Más ayudoso? No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Lo siento mucho ¿Y esa música? Hola Buah, tú, es que como sodio ¿Qué cojones? ¿Qué se cree? No, no, no Es que un día os veo por la calle Y os digo de todo, tío ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Esperad, 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 chavales Que me están hablando ¿Sí? Vale ¿Tienes un boli y un papel? Ah, sí Vale Vale, pues te voy a pedir que dibujes lo que tú quieras Vale, ya está ¿Has dibujado un círculo? No Esto no es mi antes Es muy mal, bro Es una estrella Muy mal Bro Hola Oye, mira lo que he hecho Oh, la mierda Calum Calum, se te ha ocurrido magníficamente ¡Bum!